Hola a todos, ya estamos acá de vuelta en Patient y Palace, haciendo nuestras catas de los nuevos tests de este año 2020. La idea es que los que consiguen estos tests, que caten con nosotros, que sea un poquito más desestructurado y que descubramos las diferencias entre todos estos tests que estamos haciendo. Ahora estamos con los tests blancos, nos entraron varios tests blancos de Yunnan, que son de los preferidos de la casa, muy muy ricos, pero hoy no vamos a estar catando el más conocido Yue Wang Bai o Blanca Luz de la Luna, ni tampoco Agujas Plateadas de Yunnan, sino que nos llegó un disco prensado de lo que sería como un Shoumei de Yunnan. Shoumei, para los que no saben, significa ceja longeva o ceja de longevidad, es uno de los cinco famosos tests de la cuna de té blanco de la provincia de Fujian. Tenemos Agujas Plateadas, Baimudan, está el Baimudan de Selección, que se llama Mudan Wang, Shoumei Gongmei. Ahora, son específicamente tests blancos, ahí está, tests blancos, eso después lo edito, tests blancos de verano, el Shoumei es de verano a propósito y el Gongmei es de otoño a propósito, así que no son tests blancos de primavera, son protocolos de cosecha que incluyen más cantidad de hojas, los brotes son más pequeños y entonces en este caso los Shoumei son brotes y cinco hojas con mucho palo y tallo entre medio. Ahora, todas esas hojas y el tallo junto con el brote hacen un té mucho más oscuro, un poquito más, menos parecido al Silver Needle, al de Agujas Plateadas, Baimudan, y le da como más complejidad y más dulce, el tallo aporta más azúcar también. Si bien el brote tiene una concentración de aminoácidos, el tallo, que es donde se transporta el azúcar, tiene su característica que le da el té también. Y después tenés varias hojas que le agregan muchas cosas. Así que, este té es de la provincia de Yunnan, como casi todos los tests blancos de Yunnan, es a base de la raza antigua de té que se llama Camellia Daliensis, que viene de la zona de Dali, que si mal no recuerdo es arriba, en Dohung, en la prefectura de Dohung, y es un té muy diferente a los clásicos test blancos, así que lo vamos a catar, vamos precalentando la taza de cata. No es muy viejo el disco, ese es 2019, así que tiene un año apenas. Como dijiste, Rí, al ser tipo el show mei, que se cosecha en fines de primavera, al principio de verano, en este caso figura verano, el tallo va a ser mucho, además de que la Camellia Daliensis de por sí ya es una raza de que las hojas son bastante grandes, un poquito más grandes que otro tipo de camellias. El tallo vamos a encontrar bien lo largo que es, acá tengo un ejemplo de un tallo, porque este venía en formato prensado, ¿verdad? Esto es prensado, desmenuzado, pero hay unos tallos, pero aparte en verano también el tallo es más largo, porque hay distancia entre la tercera y cuarta hoja, cuarta y quinta hoja, vas a encontrar mucho palo. En el caso de un show mei gong mei, eso no es malo, ese tallo agrega la complejidad. En un baimudan no querés tallos cortitos, que serían más de primavera. Sí, algo para tener en cuenta es que así como hay un protocolo de cosecha con una variedad, esto nos va a permitir también en boca darnos cuenta de diferentes percepciones sensoriales también. Cada una de estas partes nos va a agregar algo, alguna información sensorial al té. Los de primavera son más ricos en polifenoles y en aminoácidos por ser cosecha de primavera, pero en verano y en otoño encontramos otro tipo de complejidad por el protocolo de cosecha y todo el conjunto de hojas, brote, tallo, etc. Más cuando lo añejas, cuando lo prensas que hace que un té blanco sea apto para añejar, más todavía con el pasar del tiempo. El primer impacto de vino, chicos, a mí fue soleado, a mí. Y después... Sí. Va a car... Pero es dulce, también un aroma dulce. Higos secos, así como higos secos o dátiles. Es... Siento una nota arbal, chicos, ¿ustedes no sienten después del soleado, no? Me sintieron como más... Un poquito de... Como fruta, pero esto que dijo... No sé si pasas, ¿no? Algo como pasas. Sí, como frutas secas y sí, se le siente algo como heno o paja, Titi, como un pasto seco. Ahí va, eso. No pasto verde seco, sino como un... Exacto, sí. Casi como un acerrín o como un... Sí. Y me gusta, sí, me gusta. Sí. Pero interesante, porque fueron como aromas que fueron surgiendo, no que están como unidos, no son como aromas unidos, son aromas que van por capas, como capas muy... Sí, muy descolocados, descolocados en uno del otro, digamos. Sí. Diferente del que catamos el Yukon Pai prensado en otro momento, era como algo más... ¿Sabes lo que estés...? Exacto. Rí, ¿vos te acordás cómo se llama? Esa especie de ciruela china, hume, ¿es? El hume, sí. Sí. ¿Tiene bolsa? Tiene, sí, sí, el hume bolsa, sí, tiene, sí, sí, tiene. Es como... Que es como una fruta ácida, pero también es... Ahora, como que ahora empezó a salir como algo más ácido. Concuerdo totalmente, como un hume y así, que es como una ciruela deshidratada, deshidratada, que lo usan en la gastronomía asiática, que es como disecada en sal, ¿no? Sí. Como salado y dulce a la vez. Algo que probé que quedó riquísimo fue agarrar la hume verde, digamos, y hice una infusión con fuchá y tiré ahí adentro con un té blanco. Y dos, impresionante. Me encanta el hume, me encanta. Qué rico que es. Bien, ¿vamos con el minuto? Vamos. Vuelvo a hervirle el agua acá. Creo que se consigue el barrio chino, ¿no? Ríe el hume, porque por ahí estamos hablando de ese tipo de fruta pasa y... Ahí, ahí, sí. Bien. Vamos. Muy bien. Increíble. Vamos a ver con qué nos encontramos. Totalmente diferente el aroma... Aparte, no nos mostramos igual, ¿eh? La forma de las hojas, ¿viste? Que son más grandes, les comentamos, pero bueno, el que compre o adquiera... Esas hojas son muy grandes. Son colores más amarrones, marrón oscuro. Pero hay también esto de la taliencia, de que vas a ver de un lado los brotecitos de la hoja. Los brotes no, perdón, la pelusa, la pelusa, la hoja. Sí, muy lindo el disco. Es como pardo y marrón oscuro, marrón claro, como canela. Y tiene, bueno, la pelusa. Los brotes son un poco más escasos y chicos. En verano los brotes como que menguen un poquito. La hoja se abre mucho más rápido, pero el disco es increíble. Parece, así como todo, tiene matices de muchos colores diferentes. Muy lindo. Pero el aroma de la hebra seca precalentada, totalmente diferente al Uwe Bombay. Es muy interesante, tiene diferentes capas. No eran que venían armenes, que iban llegando. Se parecen más a un shome. Dos descriptores como... Sí, 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 sí. Descriptores muy diferentes, ¿no? Que uno iría más para lo floral, para lo que es miel, y el otro ya iba más para una fruta, para algo cítrico. No, muy diferente. Muy caliente. Voy a ver. No me caliente todavía. Le siento mucho... A ver, Titi. Siento el dulce, es así, pero el primer pacto no me fue muy dulce. Fue como... Me siento lo verbal, eso que dijimos al principio. Sí. Como el... No sé si el heno, como si... Sí. Como algo seco. No, exacto, es el fardo. Alfalfa seca. Alfalfa, sí, sí. Y después viene como una ciruela, o una fruta seca después. Como que se pone, se va tornando dulce a los segundos de que se va enfriando. Le siento un poquito avainillado también, como vainilla, o como el rooibus, ¿viste? El rooibus que es la corteza de este árbol. Sí, sí, sí. Tiene como ese aroma a madera dulce, o a taller de carpintería. Madera dulce, va muy bien. Sí, como un lindo descriptor, sí. Pero no perdió del todo la ciruela. El aroma del... Totalmente. Del gregaliz infusionado, que es una madera dulce también. Exactamente. Sí, me encanta. Y ahora, lo que era como hume, se hizo como... Como ciruela. Como cuando le pones ciruelas secas a la avena, o al jugo de ciruela. Se hizo como una... Es una... Algo... Yo lo veo como dulce, ¿viste? Que pasas en la galletita de ciruela, por ejemplo. Sí. O una ciruela pasa, o una pasa de uva, sí, tal cual. Muy dulce. Un aroma muy dulce. Me encantó esto de la madera, porque ahora es lo que se llama la madera. Para mí es súper persistente, chicos, ese aroma. Es el... Ese es el tallo, ¿no? Le da esa... Tiene ese aroma leñoso, como... Exacto. A celulosa, ¿no? De la planta. Y estos son árboles de muchos cientos de años, son bosques silvestres. En la camarilla taliense se suele encontrar, no de manera cultivada, sino que son bosques silvestres que entran a cosechar. Si no son arbustitos de té, son árboles de 10, 15 metros. Cosechas una cosecha tierna, pero tiene esa característica de árbol. Lo veo amarillento, amarillo así. Más oscuro, ¿no? Más oscuro. Un poquito oscuro, si no es del todo dorado. Está, pero un color así, yo lo veo más anaranjado. Para anaranjado. Cerca de... Un anaranjado claro. Sí, tiene como un tono de luz muy cálido. Sí. Muy poco sedimento, porque por más que es como prensado, trojas muy grandes. Pero se nota que se quedan flotando, ¿no? También ahí que se ve... Sí, sí, sí hay muy buena... Sí. Siempre que tenga como esa tensión de superficie, uno ya espera que tenga buen cuerpo, que sea espeso o untuoso. A ver. Bien. Y más una vez así, al observar acá, se nota que todavía no se abrieron por completo. Daría para hacer una cata vertical de tres minutos, de cinco. Sí, una coxa. Lo que pasa con los prensados también. Tiene una notoria astringencia, pero creo que hace mucho que no salivo tanto después de tragar con el té. Me vino así como una catarata de saliva. Sí, pero más como hasta un toque salado, no sé cómo decirte, no es la sensación que te deja ver. Tiene que decir que es muy mineral. Sí, es mineral, exacto. Muy mineral. Pero siente también como textura, como algo que pica, como hay una textura. Muy interesante, chicos, ¿eh? Me gustó mucho, ¿eh? Le falta todavía como seguir soltando, ¿no? Como es una cosecha de cinco hojas y el tallo, en la siguiente infusión se va a expresar mejor. Pero me impacta que no es tan dulce como el Bwong Bai, pero sí tiene como esto de minerales, umami, salivación. Eso, se siente mucho el umami. Totalmente. Como una sensación en el umami. Con mucha información. Sí, muy rico. Especialmente el retrogusto que viene, eso es lo que me gustó mucho. Es como algo de, no sé, por el aroma a cerebelas esperaba que fuera como más dulce en boca, pero ahora me da más como a frutos secos, como almendras o nueces, y se siente el retrogusto de madera, como de rooibos o de acerrín, así de... Sí, sí, sí. Con algo abanillado, también como dijiste antes. Sí, un poquito de vainilla, sí. Nada que ver con el típico youme de la provincia de Fujian, nada que ver. Sí, totalmente diferente. Son dos cosas completamente diferentes. Y está bueno tener, si tienen youme de Fujian, está buena hacer la comparación, ¿no? También. Sí, el aroma me daba un poquito más a Fujian, como a youme de Fujian, que a Yuehuanbae de Yunnan. Que es de Chenhe, más o menos, ¿no? Claro, más como ese que tiene fósforo, que tiene más minerales, me tira más para ese. Pero a su vez ya tiene como un poquito de post-fermentación y añejamiento, eso también creo que le está dando un asienta a lo verde, ¿no? Como que ese... Igual me parece muy interesante porque hace... Creo que hace mucho no cat un té, que me dejé esa sensación muy fuerte de mineral tirando umami, en realidad. Ese umami se hace como salado, porque es algo raro. Me gusta eso. La situación, sí, es algo diferente, es algo distinto. Está bueno. La verdad que uno, yo me esperaba también, voy a sentir algo súper dulce porque ya en boca, ¿no? O sea, un retrobusto dulce, algo... No, lo contrario, sentí como ese umami en boca. Sí, como el Mutant Wang, ¿no? El bimodal de selección de brote de una hoja. Tei Chenhe, que es como... Bueno, solo lo hacen en Chenhe, ¿no? Pero es como... Es menos dulce, pero es el bajo dulzor, abre como el abanico de todo lo demás que uno siente, y es bastante complejo. Exacto. Le falta todavía, creo, como que una segunda infusión de tres minutos o una cocción, le daría un poco más de intensidad. Y tiene una astringencia que no molesta, ¿no? Es que te seca la boca. No, no, claro. Pero porque los minerales te hacen salivar y la verdad que queda... No, este también es para gonfuchar y después hacer cocción. Sí, cocción directo, ¿no? Si hicimos, ¿no? Todavía las hojas no se abrieron por completo y ya tenemos tanta información sensorial. Imagina esto, preparando a gonfuchá, vos precalentando los accesorios, preparándolo. Imagina, una segunda infusión de este té. Miren los tallos. Sí. Los tallos se hidratan y crecen. Miren lo que es el tamaño de la hoja, chicos, por favor, miren esto. Sí. En otro té, esto quizás uno dirá, ah, no, es un té. En un té verde esto no sería bueno. En un té amarillo esto no sería bueno. Pero como es de verano, está permitido y lo que nos decían en China era que debería incluir el tallo porque necesita como obtener complejidad por lo que falta por no ser de verano. Así que brote, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta hoja y todo el tallo entre medio le da a ese, ¿no? Totalmente. Como que toda la percepción que tenemos en boca es de complejidad. Sí, 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 es muy complejo. Sí. Bien. Sí, quedó como un aroma así a... Me hace acordar, mi papá es carpintero y cuando íbamos a seleccionar madera para hacer algún proyecto, a veces justo había llovido, ¿no? Y las maderas y el acerrín y la parte donde procesaban, queda como ese aroma a madera mojada. Sí, sí. Dulce. Tal cual. Tal cual. Es el regaliz. Enfusionas el regaliz y después sentís el aroma así de la madera. Sí. Súper rico. Sí. Sí, tal cual. Tal cual, chicos. Como aroma a campo también. Como decías, Titi, como esa alfalfa dulce. Exacto. Sí. Muy interesante, chicos, este show me, la verdad. Me sorprendió mucho. Muy rico. Uno está acostumbrado al show me y el de fuchián. El de fuchián. Exacto. La primera vez que tomé este té. Exacto, yo también. La primera vez sí, la verdad que me sorprendió. Bien. Está bueno. Muy bien, gente. Nos vemos en la siguiente cata. Dale. Chao, chicos. Genial. Chao. Nos vemos.